De un momento a otro se da a conocer que esta familia se está separando cada vez más. Cada uno de los integrantes de esta dinastía están llorando, pero de la felicidad. ¡Eva Luna está embarazada! La guapa venezolana de tan solo 24 años de edad está en la espera de su primer bebé junto a su esposo, el famosísimo cantante Camilo. Ambos dieron a conocer su nueva canción llamada Indigo en el nuevo video musical. La pareja está revelando esta increíble noticia, la cual por cierto ninguno de nosotros nos esperábamos. A mitad del video podemos ver como esta pareja está jugueteando muy normal, pero de repente Eva Luna muestra una prueba de embarazo positiva. Y aparecen los futuros papás cantando y bailando de la felicidad. Ricardo Montaner, el próximo abuelito, está muy orgulloso y le dijo a la revista People en Español lo siguiente. Se acabó el secreto, ya lo puedo gritar con libertad. Voy a ser abuelito de Indigo y será mi número 5. Mi alma explotó de felicidad. Dios es bueno. Después de que ya vimos el video y que nos enteramos de esta increíble noticia, si ponemos atención a la letra de Indigo, podemos darnos cuenta que Eva Luna y Camilo ya nos lo estaban diciendo. Una parte de la canción dice así. ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo. Llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba. Qué buena suerte la mía. Gané sin jugar la lotería. Lo bueno, toma tiempo a veces. Yo tuve que esperarte nueve meses. Esta es una canción que definitivamente nos pone la piel chinita. De por sí esta es una de las parejas del espectáculo más queridas. El hecho de que nos hayan revelado esta increíble noticia a través de su música lo hace aún más especial. En el video podemos ver a toda la familia de Eva Luna. Junto con la de Camilo sorprenderse demasiado al escuchar la buena nueva que llegará muy pronto. Además, ¿podemos hablar de lo preciosísima que se ve Eva Luna con esa pequeña pancita? Desde que ambos se casaron, muchos fanáticos estuvieron especulando. ¿Cuándo la pareja podría llegar a embarazarse? Muchísimas personas afirmaban que por el contrato que tenía Eva Luna con Nickelodeon, en un buen tiempo ella no podría tener bebés. Sin embargo, parece ser que el contrato o ya se terminó. O definitivamente, el de allá arriba les mandó este increíble regalo. Con sus propias palabras, el futuro papá Camilo nos dio a conocer. ¿Qué siente con esta nueva canción? Y por supuesto, con la espera de su bebito. Camilo Echeverry menciona lo siguiente. Esta canción es una buena noticia. Una que nos ha provocado la sonrisa más grande que hayamos tenido en nuestras vidas. Siento que las buenas noticias son para compartirlas, tal y como hemos hecho desde que iniciamos este camino. E Indigo no podría ser diferente. El orgullosísimo futuro papá también compartió. ¿Cómo él y Eva Luna están tan ilusionados? De empezar esta nueva etapa como papás, él menciona que compartir este tema con la tribu es el mejor regalo que ellos pueden recibir. Mientras tanto, el intérprete Ricardo Montaner y su esposa, Marlene, también demostraron lo contentos y alegres que están con esta noticia. Está además asegurar que Mau y Ricky, hermanos de Eva Luna, también están que no caben de la felicidad. Ellos felicitaron a la creciente familia Montaner Echeverry, deseando que la felicidad se multiplique al máximo. Para nada es un secreto que la colaboración musical entre Camilo y Eva Luna sería todo un éxito. Pero en serio, no nos esperábamos esta enorme sorpresa. ¡Felicidades a los futuros papás! Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.